Música Qué notable, ¿no?, que haya habido durante tantos años una percepción tan notablemente en contra de la matemática. Y entonces uno debería decir, miren, no entremos por ahí, no entremos por las tecnicalidades. Uno debería decir, estás entrando por la puerta equivocada. No es que no sea matemática, no contiene la belleza de la matemática. Uno no invita a la casa, a una persona le dice, pase señora por acá y la hace entrar en el baño. O entra a un restaurante y entra por el lugar donde están los desechos. No, viejo, o alguien que nunca jugó en su vida al fútbol, vos tomás 10 chicos y le decís, enseñales a alguien que nunca vio fútbol. Y decirle, a ver, ¿por dónde empezarías vos? Y le decís, bueno, vamos a formar parte de una barrera. Ustedes chicos, pónganse acá que yo voy a patear un pelotazo. No pueden usar las manos. ¿Loco? ¿Quién quiere jugar al fútbol así? La matemática tiene una particularidad extraordinaria y hace que, no sé, nos la muestran de una manera que no la podemos agarrar. Nadie dice con tanto orgullo. Ustedes conocen un adulto que diga, yo soy un desastre, no sé leer. Yo, en realidad, me comunico muy mal con la gente. No tengo ningún... En cambio, decir yo para la matemática, entro yo a un lugar cualquiera y lo primero que hace la gente, mucho gusto, yo lo veo siempre. Nadie ve nada, ¿no? Pero dice, yo lo veo siempre en su programa. Pero queda bien decir que me ven en todos los programas que hago. Pero no me pregunte nada, porque yo soy una burra. Yo soy un burro, de esto no entiendo nada la matemática. Y parece como uno lo dice con tanto orgullo, como si hubiera un pequeño grupito de personas que tiene acceso a entender algo como que estuviera alejado del gran público. ¿Qué? ¿Ustedes creen que yo soy alguien especial? Lo único que tenemos nosotros, aquellos que tuvimos la oportunidad, de hacer algo de matemática, tiene que ver con que logramos atravesar por todas las barreras que nos pusieron. Créanme que es una cosa extraordinaria. Que a mí me gustaría que cuando terminara la charla de hoy, ustedes se pudieran ir cada uno a su casa diciendo, hoy aprendí algo que no sabía. Si yo lograra que cada una de las personas que está acá se va de Tecnópolis hoy pensando, estuvimos en el TED y mira, aprendí algo que no sabía. Eso sería más que suficiente. ¿Se dan cuenta si uno pudiera incorporar una idea, una idea por día? Tendría 365 ideas por año. Sería una barbaridad. Y fíjense la matemática, tiene la particularidad que es como los magos. ¿Por qué los magos atraen? ¿Por qué siempre un mago concita la atención de todos los adultos y de todos los chicos? Porque uno lo primero que quiere hacer es qué cosa, a ver cómo lo hizo. Uno quiere descubrir el truco. Uno sabe que la magia en sí misma no existe, pero quiere saber cómo lo hace. Es lo mismo que los detectives. La matemática no está toda descubierta. De hecho, se escriben en el orden de 200.000 teoremas por año. O sea, se cierran problemas en el orden de los 200.000 por año. Quiere decir que hay un montón por saberse que no se sabe. Y a uno siempre le gustan las series de detectives, las películas de detectives, porque uno quiere descubrir el asesino. En matemática hay un montón de cosas escondidas que no se saben. Yo podría pasarme horas hablándoles de los problemas que todavía están abiertos. Pero, sin embargo, eso parece como que está vedado. Y hay cosas que atentan contra la intuición. Yo voy a hacer ahora sí una pregunta, pero necesito, por favor, que quienes conozcan la respuesta, y seguramente muchas de las personas que están acá conocen la respuesta. Pero para que ellos, en serio, una vez más, no la digan. Si yo les dijera lo siguiente, y fíjense cómo esto atenta contra la intuición. Supóngase que alguien compra lo que no existe más ahora, un compact disc. Compra un compact disc que tiene 10 canciones. Las 10 canciones las tiene puestas en algún orden. Esta canción, ahora van a ver por qué pregunto esto. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Ese es el orden en el que vienen las canciones. Supongamos que una persona va todos los días a su trabajo y escucha las 10 canciones de esa forma. Pero un día dice, todos los que reproducen compact o lo que fuere, tienen una función random. ¿Cuál es la función random? ¿La que hace qué cosa con las canciones? Las va eligiendo en forma aleatoria. ¿Conocen eso, sí? Entonces, vamos a suponer que la persona, como le lleva todo el tiempo que va desde la casa hasta llegar al trabajo, le alcanza justo para escuchar las 10 canciones, las quiere escuchar todos los días en un orden distinto. Entonces, usa la función random. Supongamos que todos los días escucha un orden distinto. ¿Cuántos días tienen que pasar hasta que no le quede más remedio que repetir alguno de los órdenes anteriores? Antes que avance. ¿Se entiende la pregunta? ¿Todo el mundo entiende? ¿Cuántos días tendrían que pasar hasta que una persona que quiere escucharlas todos los días en un orden distinto no le quede más remedio que repetir? Fíjense, si fueran dos canciones, ¿cuántos días pasarían? Si hay dos canciones nada más. Dos, porque un día escucha uno dos, al otro dos uno. Si son tres, ¿cuántas quedan? Ahora son seis, porque es uno, dos, tres, uno, tres, dos. Dos, uno, tres. Dos, tres, uno. Tres, uno, dos. Y tres, dos, uno. ¿Estamos de acuerdo? Son seis. Con cuatro son 24. Con cinco dan 120. ¿Y saben cuánto es con diez? Con diez son tres millones seiscientos, veintiocho mil ochocientos. Está bien, para los que no saben, es una barbaridad. Fíjense que la gente se muere antes de poder repetir el orden. Porque son casi diez mil años. La gente va en auto así, desesperada, pensando, ¿se me va a repetir o no? Porque me estoy muriendo, mamá. Ahora, lo curioso es que uno podría tener, uno dice, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, pero uno podría tener en una biblioteca, por ejemplo, un librero, tiene en una biblioteca diez libros. En realidad, imagínense que con diez libros a tres millones seiscientos, veintiocho mil ochocientos. Simplemente con un panel con cien libros habría más átomos que el universo. Digamos, pobres libreros tratando de cambiarlos, ¿no? Un bibliotecario que se aburre y los empieza a querer cambiar. Ahora, ¿por qué también estoy contando esto? ¿Por qué esto atenta contra la intuición? Si yo les hubiera preguntado esto a ustedes antes de entrar acá, y el que no sabía la respuesta cuánto daba, estoy seguro que esta es una respuesta sorprendente. Pero no nos cuentan esto. No nos cuentan... El otro día apareció una cosa con respecto al torneo de tenis de Roland Garros. En Roland Garros, en general, hay ciento veintiocho participantes. Pero esto, lo que voy a decir ahora, lo podría decir para cualquier torneo y no hace falta que sea de tenis. Supongamos que hay ciento veintiocho participantes. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuántos partidos tiene que programar Roland Garros? ¿Cuántos partidos se van a jugar hasta que termine el torneo? ¿Se entiende la pregunta? Ustedes saben que al tenis se juega el que pierde queda eliminado, ¿sí o no? La palabra eliminado se entiende. Juegan, compiten, el que queda eliminado se va. Si hay ciento veintiocho... Porque todo el mundo tiene... Yo los veo acá con las caras. No me mire a mí porque yo no... Yo vine acá porque estaban las ideas, ¿vio? Pero... Si son ciento veintiocho, el primer día, ¿cuántos se juegan? ¿Cuántos partidos se tienen que jugar? Sesenta y cuatro. Y ahí quedaron eliminados sesenta y cuatro. Y al día siguiente se juegan treinta y dos. Y al día siguiente dieciséis, y después ocho. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, uno tendría que sumar sesenta y cuatro más treinta y dos, más dieciséis, más ocho, más cuatro, más dos, más uno. El uno, ¿qué es? El partido final. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Uno podría hacer esa cuenta. Ahora yo les voy a mostrar lo que puede proveer la matemática. Esto también es hacer matemática. Pero ahora yo les hago esta pregunta. Los ciento veintiocho participantes que participan en Roland Garros, ¿cuántos partidos van a perder salvo el campeón? Todos los otros. ¿Cuántos partidos van a perder? Uno. Para perder tuvieron que haber jugado. No, pero pueden perder sin jugar. Entonces, ¿cuántos partidos se tuvieron que jugar? Tuvieron que jugar todos los participantes salvo el campeón. ¿Cuántos partidos se perdieron? ¿Cuántos partidos? Los ciento veintisiete participantes restantes que no sean el campeón tuvieron que haber perdido o no. Entonces, en total, ¿cuántos partidos se jugaron? Sin hacer la cuenta. Ciento veintisiete. Porque el único que no perdió es el campeón. Todos los demás perdieron uno. ¿Estamos de acuerdo? Elaborar una estrategia de este tipo es hacer matemática. Solo que no nos cuentan esto. Ahora, si yo les dijera, y si uno tiene dos mil quinientos millones de participantes, ¿cuántos partidos se van a jugar? Uno podría hacer otra vez la cuenta. Dos mil quinientos millones dividido dos, etc. Pero después de esto no la vamos a hacer más. Y buscar ese tipo de patrones es hacer matemática más. Y esto sí me gustaría que ustedes, cuando termine esta charla, se lo puedan llevar con ustedes. Si uno parara a una persona por la calle y le dice, dígame, ¿qué hace un matemático? ¿A qué se dedica un doctor en matemática? Entonces, hace cuentas. Muy rápido. Cuentas muy grandes, señor. Yo los he visto. No, mi hijo, no. Digamos, hay una percepción como que los matemáticos hacemos algo que no hacemos. Que no somos buenos, ni si yo no hago cosas. Aparte, sería un idiota en hacer cuentas si está en la computadora, si está en la calculadora. ¿Para qué voy a hacer esas cuentas? Y fíjense que en otra época, cuando yo aparezco viejo, soy, tengo 65 años, pero no 400. Entonces, cuando yo nací no había televisión. Pero lo que yo escuchaba de chico es que mi viejo me contaba que los sabios eran las personas que sabían muchas cosas. Y de muchas cosas. Y yo siempre los imaginaba tipos de, qué sé yo, en otra estratosfera para mí, una cosa, ¿qué es lo que sabrían esos tipos? Pero eso nos llevó a todos a una cultura enciclopedista. Es mejor, entre comillas, la persona que sabe más. ¿Qué quiere decir saber más? Si yo hoy, ¿qué es lo que hay que saber? Lo pongo en Google. Lo que hay que tener es creatividad. Lo que deberíamos excluir de las escuelas es la palabra no. La palabra, esas cosas que ponen en rojo, está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿En matemáticas está mal? Los científicos nunca publican los errores. No publican lo que salió mal. Aparece publicado el final. La estación final. ¿Y todas las estaciones intermedias? Pero ¿saben cuál es el problema? Que la sociedad está todo el tiempo buscando a la persona que llega primero, a la que corre más rápido, a la que salta más alto, al que es mejor. ¿Quién es mejor? Y el que sale segundo, quinto, decimo, noveno, 143, que somos todos fracasados. No podemos legislar para un grupo pequeño de personas. Estamos buscando al niño prodigio. ¿Qué niño prodigio? Niño privilegiado. Nosotros necesitamos en alguna parte ser generosos en distribuir el conocimiento, en socializarlo. Si alguien sabe algo, lo tiene que compartir. Y nosotros, en alguna parte, rompamos el mito de que aquel que hace algo es mejor que el que no lo hizo. No es ni mejor ni peor. Aprendamos todos de todos. Entonces, la matemática ofrece, además, miren, tiene una rama la matemática que se llama teoría de juegos. Un niño quiere jugar, quiere seguir jugando en su vida. Y los adultos también. Es más, de hecho, de esto se trataba cuando yo hablaba recién de cómo dividir una torta. Esa forma parte de la teoría de juegos. Tratar de entender el comportamiento humano. Yo podría mostrarles a ustedes cómo podríamos demostrar que en la capital federal hay dos personas que tienen el mismo número de pelos en la cabeza. Otra vez, ¿ven? La palabra cabeza, sí, pero pelos ya me complica. Y excluyamos a los pelados, porque ellos tendrían cero pelos. ¿Cómo se podría...? Miren cómo la matemática puede venir en socorro de esta pregunta. ¿Cómo se puede demostrar que dos personas en la capital federal, por lo menos, tienen el mismo número de pelos? ¿Cómo se puede hacer? Yo les voy a dar la respuesta. ¿Tienen alguna idea de cuántos pelos tiene una persona en la cabeza, más o menos? Si uno estirara el cuero cabelludo, no lo intenten en la casa hoy, no me refería a eso. Pero si uno lo lograra, aparecería una persona que tiene 200.000 pelos, es un tipo que le salen pelos por todo lado. O sea, uno tiene menos de 200.000 pelos. Pregunta. Si uno tiene... No puede tener 200.000 pelos. ¿Demuestra eso que tiene que haber dos personas en la capital, por lo menos, que tengan el mismo número de pelos? ¿Por qué? Porque supongamos... ¿Cuántas personas hay en la capital? ¿Habrá más de dos millones de personas? Si todos tuvieran número de pelos distinto, habría gente que llevaría los pelos así, porque tendría que haber alguno con dos millones de pelos. Serían... No quiero decir lo que sería. Entonces, inexorablemente tienen que repetirse. La matemática dice, seguí buscando porque los vas a encontrar. No dice cuáles son, pero dice que los hay. Entonces, hoy, en donde yo quisiera ver, ojalá que lo llegue a ver, en donde los colegios, tanto primarios como secundarios, se enseñan a programar, porque la programación, aprender, ese es el lenguaje del siglo XXI. Cuando yo nací, alcanzaba para ser alfabeto, saber leer y escribir. Hoy, saber leer y escribir es lo mínimo a lo cual uno puede aspirar, pero uno tiene, por lo menos, que tener otro idioma para comunicarse, y el lenguaje de la programación. Porque si no, a uno le enseñan a jugar un videojuego y no le permiten a uno hacer algo para modificarlo. Y yo querría saber leer, pero también quiero saber escribir. y eso lo permite la programación. Entonces, de alguna manera, ustedes que son la gente joven, necesitan impulsar eso, quitarle esto de aprender a decir no sé. ¿Qué problema hay en decir no sé? No entiendo. Dígamelo de nuevo. ¿Sí? Y si no lo entendió, ¿qué problema hay? ¿Qué garantía hay de que el que lo entendió es mejor? Aprendamos a decir no sé. Eso es lo que nos pasa con la matemática. Necesitamos exhibirla para que alguien la vea. Necesitamos romper con la percepción de esto. No, yo para mí la matemática no tengo nada que ver, yo soy un burro para esto. Digamos, mi hijo sirvió, sabe la tabla del 15. Bueno, en todo caso, a lo que los invito a todos ustedes es a lo siguiente. Tener en cuenta que la valoración pasa por la creatividad, por aprender a resolver problemas. En el colegio muchas veces nos enseñan primero a resolver un problema que uno no tiene y después lo mandan a la casa para que uno trate de resolverlo. En la vida viene al revés. Primero uno tiene un problema y después busca la solución. No tener la solución primero para problemas que uno no tiene. Y la segunda es que dense a ustedes mismos tenemos una alternativa. Concédanle a la matemática la alternativa siguiente. No entren por esa puerta. Esa puerta no sirvió. Está claro, no hace falta diagnosticar más. Ya sabemos, dejemos de decir hemos fallado. Hemos fallado. Démosle otra oportunidad porque el fútbol, la vida, también es como la magia y como los cuentos de detectives. Hay un montón de cosas por hacer y ustedes son los que lo van a lograr. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.